¿Qué pasó aquí? Estas fueron algunas noticias que causaron revuelo a nivel local, nacional e internacional. Como si fuera una escena sacada de la escuelita del Chavo del Ocho, el gobernador preguntó a alguno de sus funcionarios, fecha de entrega de resultados. En el caso del titular de infraestructura, pues parece que no estaba poniendo atención. Estar perseverando, que déjeme decirle, maestro Lerma, ¿cuándo va a terminar esas obras? A ver, dígales usted. ¿Cómo si...? Ya voy a preguntar otra cosa, Godinés. ¿Pues qué cosa? En Guamuchilar se tiene el periodo de ejecución. A ver, a ver, ¿cuándo va a terminar? En diciembre, señor. Bueno, ¿cuándo va a terminar el poliimportivo? ¿Cómo si...? Y así fue la dinámica con otros funcionarios, que al menos sí estaban poniendo atención. Abusados, ¿eh? Porque creo que más de alguno no vaya a llegar a diciembre. ¿Cómo si...? Y la que de plano ni siquiera sabía de lo que le preguntaron fue la nueva secretaria de Educación, Leticia Ramírez. Así quedó exhibida en esta entrevista. Bien, entonces, ¿cómo va a aprender? Trátenos de poner un ejemplo. ¿Cómo va a aprender un niño las matemáticas en segundo de primaria que ya esté dentro del nuevo modelo educativo? No, no podría contestar eso. Ok. Lo bueno que el presidente había dicho que la mujer estaba preparada. En la conferencia del lunes pasado, con el gobernador se expuso que se eliminaría toda prestación o acuerdo que no estuviera contemplado en el contrato colectivo. Después, el secretario general de gobierno, Juan Antonio Echegaray Becerra, dijo que las prestaciones como el arco navideño o los 75 días de aguinaldo quedarían eliminados. El jueves, el gobernador declaró que no se afectará a los trabajadores activos. Toda prestación no contemplada en el contrato colectivo no se pagará. Por ende, lo demás continúa normal. Ninguna prestación a los trabajadores en activo o pensionados se va a lastimar, se va a lesionar. Sí, son medidas prospectivas. Si no, el día de mañana vamos a dejar un Nayarit sin márgenes de recursos para poder ayudar en el desarrollo y en la justicia. Veremos ahora cómo será el procedimiento legal de este decreto ya publicado en el Diario Oficial del Estado de Nayarit. Mire, el huracán Key dejó algunas lluvias que preocuparon la zona norte de nuestro estado. El susto terminó cuando el fenómeno se alejó de nuestras costas. Aún el fuerte holaje alcanzó a ramadas de restauranteros como en el puerto de San Blas. Y el día de hoy, pero bueno, esto es los efectos del huracán Key. Así lo compartió el presidente municipal, José Barajas. Ojalá mire que no haya más afectaciones si esos huracanes que vienen no dejen graves inundaciones. El Banco de México informó que en los últimos siete meses se rompió un récord en el envío de remesas enviadas a nuestro país por parte de nuestros connacionales de Estados Unidos. 16.39%. La economía mexicana recibió más de 32 mil millones de dólares. Esto gracias a todos nuestros familiares que están en Estados Unidos. Gracias a ustedes, a los miles de nayaritas que dejaron su tierra y ahora están viendo por los suyos. De verdad que se les extraña. ¿Cuántas veces no nos hemos topado con un problema que parece minúsculo, pero que después se vuelve algo hasta de vida o muerte? Estamos hablando del acta de nacimiento de algún familiar que no corresponde sus otros datos oficiales con el del acta de nacimiento y tiene que pasar meses para arreglar esa situación o que son de otro estado o que no tienen dinero para ir o que tienen que ir a otro país a arreglar ese asunto. Eso se va a eliminar. ¿Con qué? Con la iniciativa de la diputada presidenta Alba Cristal Espinosa Peña. Vamos atacando de fondo con una base real y normativa para poder solucionar esta problemática que a lo mejor no se ve, pero les aseguro que si preguntan a un primo, hermano, vecino, cuñado, lo van a tener. Van a estar muy contentos de saber que si en algún momento esta soberanía decide aprobar esta iniciativa será siempre buscando solucionar, eficientar y volver más ágiles estos trámites tan necesarios para todas y para todos. Muy, muy bien. Esas son leyes que nos benefician, que se hacen pensando en los ciudadanos y algo que pareciera tan simple nos dejará rápidos y buenos resultados. La reina Isabel II murió el pasado jueves, siendo la noticia que paralizó prácticamente a todo el mundo. A los 96 años y tras 70 años en el trono, la cuenta oficial de la familia real en redes sociales publicó la noticia que dejara helado a todos y a todas, ya que desde muy temprano se habló de que estaba grave para luego actualizar los datos, la información y se diera a conocer su deceso. Y bueno, pues ya saben cómo son los memes. Dicen que ahora Chabelo es el ganador de la carrera hacia la inmortalidad. Y ya por último a ustedes cómo les va con su relación amorosa, ¿eh? Espero que mejor que algunos porque no les vaya a pasar. O mejor aseguren su coche. O mejor no tengan. O mejor escojan bien a su pareja. O mejor si ya no van a andar con ella, pues terminen amablemente. Todo sea para evitar situaciones como estas. Soy Adonai Durán y esto pasó aquí.